Música Mi nombre es Juan Pablo Bello, tengo 23 años, actualmente vivo con mi familia, soy músico, me dedico a terminar mi carrera en música con énfasis en enseñanza. Música Yo nací muy prematuro, yo nací a las 25 semanas de gestación más o menos, es decir, faltaban por ahí dos semanas para los seis meses. Estuve hospitalizado 40 días, nací prácticamente sin sangre y sin oxígeno, hicieron transfusiones para eso, y como estuve en incubadora por la prematurez, el exceso de oxígeno tuvo unos efectos a largo plazo que fueron que el ojo estuvo creciendo más rápido de lo que debía, entonces debido a eso la retina se desprendió y quedé sin ver. Al principio cuando recibimos la noticia que era invidente, pues fue muy duro, pero poco a poco él se fue desarrollando muy bien. Bueno, mi infancia puedo decir que fue llena de emociones, llena de sorpresas, en los juegos era algo prácticamente muy divertido, yo recuerdo que yo era muy malo para el inglés, entonces lo que yo hice una vez fue hacer mi tarea, con unos términos de vocabulario y como se inventaron lo de los traductores automáticos en Word, lo que hice fue seleccionar todo, traducir, imprimir y guardar y ya, y luego al otro día entregué la tarea y lo que pasa es que pues mis apellidos también tienen traducción al inglés, obviamente la profesora cuando empezó a llamar lista y a revisar las tareas me dijo, ay yo ya sé quién hizo la tarea, el señor Juan Pablo Beautiful Red, es decir Juan Pablo Bello Rojas venga para acá, me dijo se la perdono porque, porque, porque pues, pues, porque estuvo bueno el chiste pues de la tarea, igual yo no me di cuenta que eso pasó porque yo di por sentado que el traductor sabía cuáles eran mis apellidos, pero pues una de las cosas que hay que aprender un poco de eso también es a manejar todos los detalles. Desde el principio quiso ser muy independiente, no le gustaba que le ayudaran, siempre le gustó su independencia. Ha sido una persona que nos ha capacitado mucho por su misma limitación, nos ha mostrado cómo, hemos aprendido mejor con él, cómo salir adelante en los retos grandes de la vida y hacer triunfadores. La música llegó, digamos que por la parte de mi hermano mayor, él tenía bastante afición por ella, aunque él no es profesional ni la practica mucho, pero de todas maneras, yo me interesé bastante por el sonido, empezaba a escuchar cosas y como en la casa teníamos un piano eléctrico básico, pero lo teníamos, yo empecé a sacar las cosas a oído desde muy temprano, digamos que desde los tres años más o menos y pues mi interés también fue muy armónico, sí, armónico es con el asunto de armonía musical. Lo que más me gusta de la música es que es un arte que puede comunicar por medio del sonido, la gente expresa sus emociones, su rabia, su ira, su felicidad, utilizando los sonidos que puede producir. He expresado momentos donde ha habido mucha angustia, también he expresado momentos de felicidad. Bueno, hay cosas que a mí la verdad no me gustan, no son muy de mi agrado y una de ellas puede ser que cuando uno va con alguien a un restaurante o a algún centro comercial, a una tienda a comprar algo, muchas veces la gente que está atendiendo empieza a hablarle a la otra persona como si ella fuera, pues, como si ella supiera todo lo que yo hago, sí. Entonces, para mí es como si trataran a esa persona como un puente de comunicación entre, pues, entre ella y yo. Muchas veces le preguntan a la gente, bueno, ¿y él qué quiere? Y me señalan a mí. Yo pienso que, pues, esa es una de las cosas a la que la gente le debería perder el miedo, hablarle a uno porque, pues, igual uno a veces está buscando ayuda y muchas veces se pierden oportunidades porque la gente simplemente es tímida al hablarle a uno. No subestimemos a nadie, ni por su condición, ni por su color, ni por su estrato, por ningún motivo. Porque una persona que crece confiada, feliz en un núcleo, que lo ama, es todo lo importante. El amor puede todo. A mí cosas que me encantan, cuando la gente se apoya, cuando uno puede compartir con los demás, la amistad, la amistad me parece algo que si se hace de la forma correcta, hace que uno llegue muy lejos. Puedo decir que estoy empezando una etapa en la que estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, pero también cosas que me exigen y que me hacen crecer como persona y como músico también. Siempre ha sido una persona que inspira. El solo hablar con él, escuchar su música, hace que toque en la gente fibras muy profundas y motiva demasiado. Y para Juan, pues, que siga así, que él siga así con sus sueños, que siga siendo esa persona excelente, exigente con él mismo y que se hace querer de todos. No sabemos qué le depara el futuro, pero cómo va, va muy bien y sabemos que logrará cosas muy grandes. ¡Gracias!